Vamos con el helicóptero, que se joda. Voy a ir hasta mañana. Déjame llamar a la 2 al día, a ver si me contestas. No fuimos, no fuimos. Con mosiquititos. ¿Qué pasó? Cabrón, porque no te caí, ¿sabes? Si, cabrón, porque yo me gasto. Se la va para acá. Se la va para acá. No lo imaginemos. Se la va para acá. Se la va para acá. Se la va para acá. Se la va para acá.